Atención, atención Atención, atención Eres DJ, posees display o miniteca Y aún no tienes tus propios tips ¿Qué esperas? Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda WM, Valdemaro Martínez Y mi pana, Caboomate Y por supuesto, Enrique Hoffman Desde Caracas, Venezuela Les saluda Enrique Hoffman Hacemos nombres de minitecas Displays y DJs Y por supuesto, tenemos WhatsApp 0426-118-2581 0412-381-2761 Ya está listo, tienes saldo tu teléfono Ya lo cargaste lo suficiente Ok, ¿qué esperas? El Swamponso El Swamponso Hoy DJ, Indrid Zod DJ, Yosa Yosa Para que vean rostros No te guste No te guste Senga It was a man No te guste